El suroeste El suroeste, pero aquí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Te pongo a trabajar en esto ¡Gracias! 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 Pénicamente no te he matado yo ¡Gracias! 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 Quiero ver cómo está el almazén ¡Gracias! 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 Seguro por si acaso Vale ¿Dónde está este pavo? ¡Gracias! Uh, I could help you with that ¡Gracias! 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 ¿Has empezado a trabajar en esto ya? I can help you with that Vale, tú tienes influenza Pues espérate ¡Gracias! ¿Qué es eso? I can help you with that I can help you with that I can help you with that And the other one If you will, I'll be going to.. No, don't do that Yup Ok Oh, that's right For you with that I can help you the other one I can help you with that And then You can help you feel For this por favor 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 por favor